Para sumar o restar fracciones tenemos que multiplicar en diagonal, siempre esta diagonal primero, 5 por 4, 20, baja el menos, ahora 9 por 1, 9, y ahora los de abajo, 9 por 4, 36, arriba la resta, 20 menos 9 es 11, abajo 36. Ahora, esta fracción no se puede simplificar ya que estos dos números no se pueden dividir entre un mismo número, por ejemplo, 36 puede ser dividido entre 2 o entre 3, pero el 11 no, por eso queda ahí.